Buenos días Wallace en estos momentos pues aquí andamos en el centro de San Salvador son las 9 y 30 vamos a ver cómo es el procedimiento de las alfombras así de que veo que están haciendo unas alfombras acá estamos cerca de la iglesia el calvario verdad sí así de que vamos a ver cómo está avanzando esto de las alfombras aquí tradición en el salvador y creo que muchos países así de que acompáñenos allá está la iglesia de el calvario allá al fondo ya se ve así de que vamos a ver aquí están haciendo una alfombra unos amigos vamos a ver cómo cómo va esto de las alfombras esto como que son miembros de la alcaldía municipal de San Salvador aquí falta todo esto que hagan alfombra los colores pues están bien bonitos aquí están haciendo el acerrín dándole color a la acerrín que están haciendo con el acerrín bien ¿hay que estuvieron de noche? porque está hasta planta si ya no podemos venir porque con los niños con los gualas mire aquí están estas cosas que estuvieron en la noche pero fue bien poco los que avanzaron para quizás un rato estuvieron aquí están dibujando ellos y esto parece que va a ser de larga de aquí bueno casi toda esta cuadra va a ser así de larga que estamos por estar justamente al frente del mercado sagrado corazón todo esto va a ser la una de las alfombras vaya miraguala ya estamos aquí en catedral aquí hay otras alfombra homenaje a piocha creo que es este no sabemos quién es piocha me imagino que fotógrafo que se yo homenaje a piocha tercero aniversario de su partida mira bueno ahorita hemos visto pocas alfombras de homenaje a piocha de la cruz verde la verdad que es tan bonita aún no están terminadas verdad pero hay unos nombres hasta en agua no estás aquí en frente de de catedral amigos ahorita creo que hay misa acá aunque hay unos poco te es las flores estas tienen unos ocotes aquí es aún sin dibujando para hacer la alfombra allá está el caballo de gerardo barrio aquí hay otra alfombra amigó y qué están haciendo otra fombra aquí en frente de starbucks y café fulanos aquí en el centro de san salvador ya la vamos a ver dos están haciendo pero por separada verdad este es una como que jesús bajando del cielo se ve y está la otra y y y y y y ah podemos pasar gracias muy amable miren aquí pueden apreciar esta bella alfombra esta jesús ya con maría gracias así que como pueden ver ustedes acá amigos aquí están los otros amigos miren ya con todos los poderes vamos aquí la bala le va a dar una moneda aquí al amigo y vaya una foto de recuerdo la chicaguala gracias vaya te vas a ir a tomar la foto foto no es para que pase la gente me ha gustado la chicaguala ahí tomársela la foto gracias está bonita que apoyar aquí a los a nuestros artistas verdad que está otra alfombra mira esta la han hecho con por eso pero la han hecho con como llamamos a cosas aquellos como moldes pero si está bien bonito voy a quitar el molde el rostro de jesús con la corona de espina y el rostro de jesús con la corona de espina pero si está bonito es pequeña es angosta pero está bien hechita bien bonita no vamos a ver hoy los desplazamos aquí para Plaza Libertad aquí está la iglesia de Rosario también, pero esta es la estuata de la libertad vamos a subir aquí ¿qué pasó? ¿quieres leer aquí en el video? Nicolás Vicente bueno, aquí en esta plaza en las tardes se pone bueno, música la bailarina bueno, aquí está hasta la la yajaira viene aquí, aquí está la iglesia de Rosario mire, esta es la iglesia de Rosario, amigo ¿qué? 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 la bailarina lo mejor teléfono de San Barato 33 dólares en el barco la bailarina 40 la bailarina 40 está a 33 dólares Así que aquí está la iglesia de Rosario Vamos a ir a buscar más alfombras Porque han sido pocas las que hemos visto Así que acompáñenos A buscar más alfombras Miren que bonita se ve la iglesia aquí de Rosario Ya se las voy a mostrar porque No sé dónde está la entrada Pero solo medio les vamos a mostrar por este lado 10 y 30 se puede entrar aquí a la iglesia de Rosario Mira Los colores van bien encendidos Ahorita está calmada aquí la plaza Porque como en las tardes se vienen a poner Los bailarines Los cantantes Así de que Más tarde a poner Bueno mira que chingo de gente aquí turista Hasta los andan cuidando A estos bichos Fiotosos Pero si hemos visto pocas alfombras Y anda el que los anda cuidando en la moto Miramos que chingo de turistas Gringos De todo anda ahora Aquí ya me voy a meter allí donde ellos Vamos a ver Para que vean que no es mentira Ya que dicen de que Es peligroso aquí en el país Los turistas Los gringos Pero no Vaya Se van a tomar una foto En la letra del salvador Es la foto de recuerdo Vaya Vaya Como dicen que el régimen Vaya Se van a ir a poner atrás Ah pues Aquí Dice que se está viviendo feo Verdad Pero de feo No creo mucho Mire Ahí se ven los gringos Bien contentos Felices Que se está viviendo feo ah pues así está la cosa acá verdad nos vamos para allá vamos a seguir caminando nosotros a ver allá vi que iba a una procesión así de que vamos a a ir a ver si alcanzamos a agarrar la procesión y aquí los chinos no paran de trabajar en la biblioteca también pues aquí los gringos bien contentos bien contentos aquí bien contentos yo que no he ido a la playa de seguro pero ojalá vayan a darse una su vuelta en la playa más tarde otro día así de que esperemos que ellos vayan a dar una su vuelta allá también para que disfruten de lo de salvador verdad esta ya está bastante avanzada aquí está enfrente del sagrado corazón se ven bonitos los colores bien vivitos así de que así está esta alfombra Gracias por ver el video 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 Agua gaseosa, agua helada, agua 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 gaseosa, agua helada, agua Aguita helada, agua Agua helada, agua gaseosa, agua Esta es la última estación Ya llegó aquí A la iglesia del Calvario Las mujeres también aportan su ayuda Acá Niña, hola, los tostadores Gracias 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 Mira, mira. y y y y y y y y Los de la antofa pedo que descargan es feo. Los de la antofa pedo que descargan es feo. Los de la antofa pedo que descargan es feo. Esta es la última estación. Los de la antofa pedo que descargan es feo. Los de la antofa pedo que descargan es feo. Los de la antofa pedo que descargan es feo. Los de la antofa pedo que descargan es feo. Los de la antofa pedo que descargan es feo. Los de la antofa pedo que descargan es feo. Los de la antofa pedo que descargan es feo. Los de la antofa pedo que descargan es feo. Los de la antofa pedo que descargan es feo. Los de la antofa pedo que descargan es feo. Los de la antofa pedo que descargan es feo. Los de la antofa pedo que descargan es feo. Los de la antofa pedo que descargan es feo. Gracias. 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 amigos por acompañarlos en este video gracias por todo así que los vamos despidiendo porque creo que vamos a venir más tarde este día así que gracias por todo ahora y y Gracias por ver el video.